El verano de las artes, cultura y deportes cierra con una gran variedad de eventos, bandas de pueblo, danza, teatro y conciertos en toda la ciudad. Actualización número 3242, elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Asuní, Chocohani. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Primera Cita. Yo sé que a ustedes les fascina este programa, por eso nos están apoyando muchísimo. Lo comparten, también lo comentan y le ponen like. Pero por si acaso alguien así de repente llegó al canal de Ingobernables y no sabe qué hacer, eso tiene que hacer. Lo primerito, poner like, también compartir, suscribirse que es totalmente gratuito, poner la campanita para que se entere de todo lo que hacemos y también si quieres ser parte de nuestras membresías, lo puedes hacer. Primera Cita 5,99 al mes y la de Ingobernables 9,99 al mes. Y Primera Cita es este espacio que ya lleva un año y más para conocer también a nuestros invitados, figuras políticas tanto de Ecuador como del mundo, figuras del arte, de la música, conocerlos a nivel personal como en una Primera Cita. Y hoy tenemos un invitado que ustedes siempre han pedido, pero hoy no vamos a hablar así como mucho de política, ¿no? Sino para conocerlo. Así que ya les presento a mi invitado de esta Primera Cita. El Doc Augusto Tandazo está con nosotros en Primera Cita que ya lo habíamos visto en los en vivos que hacemos, pero ahora es más personal. Doc, ¿cómo le va? Y qué gusto tenerlo aquí. ¿Usted el más solicitado ha sido usted? Gracias, Alondra. Me eleva el autoestima y muy contento de estar en los programas de Alondra, Santiago. Y dicho de paso, decirle que nuestro país siempre dirá bienvenidas a las gentes de bien, a las gentes que le hacen bien, no solo al país, sino a la cultura en general. Así es que siéntase que este país la recibe con cariño y deje por detrás cualquier situación inconveniente que se haya dado. Usted es alguien muy importante para nosotros y siéntase como nosotros. Qué bien. Muchísimas gracias, Doc. Y la verdad es que después de 18 años en este país no hay forma de que me saquen Ecuador de la sangre. O sea, yo creo que soy muy, pero muy ecuatoriana, sin olvidar obviamente de dónde vengo. Pero vamos a empezar por ahí, doctor. ¿De dónde viene usted? ¿De dónde nace Augusto Tandazo? ¿Y cómo es la infancia de Augusto Tandazo? A ver, yo nazco en Loja, en la parroquia del Sagrario. Mi infancia es una infancia feliz, importante, porque tuve el calor maternal de mi madre y tuve la guía y el referente más importante que tuve en la vida, que fue mi padre. Un hombre muy afecto a la lectura. En mi casa siempre hubo todo como para enterarse lo que pasaba. Claro. Rodeado de libros, de todo. Rodeado de libros y además rodeado de una amalgama de información en la cual yo me creí, no solamente mirando la historia y la verdad desde un ángulo, sino desde todos. Claro. ¿Y su papá qué hacía? Mi papá era abogado. Ah, era abogado. ¿Y su mami? Igual que yo. Mi madre, ella tenía una cantidad de habilidades, ¿no? Que las tuvo que aprender en el camino. Claro. Porque mi madre es de un grupo de gente que salieron de Loja por una serie de factores que no merece la pena analizarlos. Y buscaron una mejor vida inicialmente en Quito. Jóvenes. Claro. Y entonces vinieron un grupo de jóvenes, mujeres y hombres en ese entonces. Alquilaron una casa en la García Moreno número uno en Quito. Y ahí vivía lo más selecto del pensamiento lojano. Ah. Manuel Agustín Aguirre, que es una persona descomunal en términos de su producción científica, incluso un teórico del socialismo, reconocido a nivel del mundo. ¿Ya? Vivía ahí con los Kingman. Los dos Kingman que son parientes de mi madre. Ah, ¿sí? Sí, vivía Nicolás Kingman y vivía también Eduardo Kingman. ¡Guau! Vivía mi tía Teresa, que se casó con Manuel Agustín Aguirre. Vivía mi madre y otros más. Les visitaba Pablo Palacio, un referente de la literatura del Ecuador. ¿Qué? ¿Pablo Palacio visitaba a su familia? Se llevaban muchísimo, porque además Pablo Palacio es pariente. ¿De qué? De mí mío. ¿Qué? Claro, porque mi abuelo se llama Raimundo Borrero Palacio. ¡Ay, Dios mío! Y muy cercano a su parentesco con Pablo Palacio. Y además se llevaban mucho. ¡Ay, qué madre! Cuando Pablo Palacio enfermó en Guayaquil, enfermó gravemente, mi madre, conozco que la iba a visitar en Guayaquil, porque se llevaba mucho, igual con los Kingman. ¡Claro! Y fíjate, cuento una anécdota de entrada. Cuando vivían en esta casa, en esta casa en Quito, que eran todos jóvenes, y todos hacían algo por trabajar, por llevar una cantidad de dinero a la caja común para poder vivir. Manuel Agustín Aguirre era profesor del Colegio Mejía. Nicolás Kingman se vinculó al periodismo. Eduardo Kingman se dedicó a ser pintor. Claro. Y entonces ellos no entendían, muchos de ellos, que él era el que consumía, pero no aportaba. Entonces producía cosas hermosas, pero en ese entonces no era famoso. Y claro, decían, pero aporta algo. Pero después terminó siendo el Eduardo Kingman. Por supuesto. Esa figura grande del arte. Todos vivían juntos. Y mi tía y mi mamá aprendieron a coser, que ya sabían desde Loja, y cosían a las personas que vendían en el mercado central. Ya. Entonces pulieron y adquirieron ese conocimiento. Que después le sirvió también a mi mamá, porque en Loja también cosía para gente selecta temas muy importantes. Y así. ¿Y usted conoció a Palacio, Pablo Palacio? Yo ya no, pues murió antes. No, no pudo ni siquiera por ahí. Pero soy muy orgulloso porque creo que la genética, yo creo en la genética. Sí. Y por el lado de Río Frío yo tengo de ellos, y por el lado de Palacio también tengo de ellos. Por la parte de Borrero también tengo cosas interesantes. Pero fue una niñez muy interesante. Doc, Doc, ¿y su familia, o sea, cuando fue creciendo, su mamá y su papá se encargaron de contarle todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo vivieron en su mujer? Esas eran las tertulias permanentes. Ah. Que además las sabíamos. Qué lindo. Y por eso teníamos una enorme admiración a todos ellos que fueron, todos ellos han sido figuras del Ecuador. Claro. Nicolás Kirchner en el periodismo, Kingman, Eduardo en el arte, en la plástica. Manuel Agustín Aguirre que fue rector de la central y una persona incomparable, insuperable en todo lo que era como maestro de juventudes. Entonces, todos ellos, Pablo Palacio, fue secretario del Congreso, un hombre muy interesante. Y escribió, él se adelanta, en lo literario se adelanta a Kafka, porque él escribe cosas dentro del estilo que innovó Kafka. Pero cuando uno lo lee a Pablo Palacio, él fue un antecesor de eso. Sí. Uno de los, vamos a ver, de los mejores escritores o relatos que yo he leído a lo largo de mi vida, no es que han sido muchos, me imagino, como usted, pero Pablo Palacio está de mis preferidos. O sea, una maravilla. No empecé, claro, en el colegio te lo ponen y tú dices, ay, bueno, hay que leer, pero a mí me fascinaba. O sea, realmente creo que es un orgullo también. Y siempre hay que leerlo y siempre hay que volver a leerlo, ¿no? Porque muchos escritores, ahora que usted menciona eso, son antecesores, o sea, se adelantan al tiempo de los géneros literarios que luego después fueron reconocidos. Por ejemplo, el de Javier García Márquez, yo siempre escuché que el realismo mágico, también uno de los precursores del realismo mágico antes, Gabriel García Márquez, está aquí en Ecuador. Pero claro, Loja dio gente muy importante en esas épocas, Manuel Benjamín Carrión. Claro. Un hombre de talla internacional, premio internacional por su trayectoria literaria. Claro. Ángel Felicísimo Rojas, con el éxito de Yangana y otras obras. Loja tiene mucha gente y en la música fue igual. Y en ese ambiente uno crece, ¿no? Crece. Pero ya desde niño yo tuve cosas interesantes. Entre las otras cosas fue que me topé con Velasco Ibarra. ¿Ya? Con el presidente Velasco Ibarra, ¿por qué? Yo estudiaba en la escuela de los hermanos cristianos de la Salle. Ya. Y tenían la pretensión de que se cree un colegio de hermanos cristianos. Y yo era el abanderado de la escuela. Y entonces me encargaron que yo dé el discurso, pidiéndole a Velasco Ibarra, que nos ayude con el financiamiento para un colegio, para el colegio que terminó siendo el colegio de la Salle en Loja. Y me tocó dar ese discurso. Y Velasco Ibarra fue muy... Primero me caí. ¿Cómo que se caí? Porque caí y yendo a dar el discurso, alguien me metió el pie y me caí. Y Velasco Ibarra me miró con asombro, porque me llené de polvo. Yo estaba de terno azul marino. Pero yo no perdí la compostura. Me sacudí y me paré frente a Velasco Ibarra y le di la mano. Y eso lo vio muy bien Velasco. Y me dio ánimo. Me dijo, estás bien. Dilo que tengas que decir y dilo bien. Y entonces como que el monstruo me dijo, dale. Y di mi discurso. Y fue tan importante, obviamente el discurso me lo preparó mi papá. Pero fue tan importante que Velasco aceptó y Velasco ayudó a financiar el Colegio de la Salle de Loja. ¡Wow! Entonces, en alguna vez también que llegaba el candidato Raúl Clemente Huerta, un hombre importantísimo de liberalismo, un hombre muy importante, que es una pena que el Ecuador no lo haya tenido de presidente. Yo había estado en la puerta con mi mamá y mi papá y me les solté de ellos y corrí al candidato y le di la mano. Y le había dicho, yo voy a votar por usted. Y Raúl Clemente Huerta me había dicho que me agradecía el voto. ¿Pero qué voto? Si yo estaba... ¡Claro! Pero un niño. Entonces, mi infancia fue interesante. ¡Qué lindo! Fue interesante. Aprendíamos latín. Aprendíamos latín porque teníamos que... Perdón que lo diga en primera persona. Los mejores estudiantes teníamos que servir de diáconos, de acólitos en la misa. Y en ese entonces la misa se daba en latín. Entonces, si tú no sabías latín, no podías acompañar al sacerdote porque era un diálogo entre el sacerdote y el sacristán. Era un diálogo. Entonces, no podía... No es como ahora que solamente habla, generalmente habla el sacerdote. Claro. Entonces, el sacerdote comenzaba aquí a... Tú eres deus, fortitud, omega, cuareme repuliste, cuareme tristice. Dios mío. Entonces, tú tenías que decir, eviterus entuan, edveritate entuan. Y era un diálogo en latín. Entonces, ahí aprendimos latín. Claro. Por entrar en este conocimiento de latín. La misa se daba en latín. Doc, ¿y usted siempre fue buen alumno por convicción propia o porque también había esta presión, ¿no? De sus padres o su padre. O sea, ¿nunca lo hubo? ¿Siempre fue usted dijo, yo voy a ser buen estudiante por el ejemplo que tenía o hubo cierta presión? Nunca hubo una presión. Nunca. O sea, ¿usted quiso ser buen alumno, leía, hacía de todo? Y punto. Yo en la escuela tuve las dos primeras semanas, algunos sobresalientes, porque la calificación era semanal, no era mensual. Ya. Tuve unas dos primeras semanas donde tuve unos sobresalientes y unos pocos muy buenos. Sí. Y a partir de la tercera semana hasta que salí de la escuela, no tuve una sola muy buena, ni buena ni nada. Todo fue sobresaliente. No creo. Seguro. ¿En todas las materias? Todas las materias. Pero, a ver, ¿se mataba estudiando? Trabajaba. Los hermanos cristianos tenían la costumbre de hacer presentaciones de teatro. Sí. Sí. Y los... Sí, desde niños. ¿Y usted también hacía teatro? Yo hacía teatro. Y también hice cuando fui joven. Yo pertenecía a la escuela, al teatro experimental en la Universidad Central, en Ecuador, cuando estuve ya canquito. ¿Ya? Yo he hecho teatro. Ay, mira usted. He hecho teatro. Y me encanta el teatro. Sí. Porque el teatro es un vehículo para comunicar muchísimas cosas. La gente no quiere a veces un diálogo tan directo, sino a través de una obra de teatro, porque se enseña muchas cosas. ¿Y qué más hizo? ¿Teatro? ¿Música? Música siempre he hecho, pero no de manera profesional. Ya. Siempre he hecho, ¿cómo lojano que soy? ¿Y pero toca algún instrumento? No, pero canto. ¿Sí canta? Sí. Necesito comprobarlo, si no, no. Si no, no puedo determinar si canta o no. O sea, que yo como periodista tengo que confirmar. A ver, un bolerito, porque yo sé que a usted le gusta mucho Cuba o algo así, un bolero o un pasillo ecuatoriano. A ver, láncese ahí. No, pues, aca pelo, no me haga esto. Dele, que usted ya está advertido, que en la primera cita ya hay que hablar de esa cosa. Una estrofa chiquita. Dele. ¿Lo acerco un poquito? No, usted está bien ahí. Estoy bien ahí. Si quieres, si quieres, se acerque un poco, pero está bien. Ojalá salga bien. Dele. Un pasillo. Dele. Acuérdate de mí en tus horas sombrías, en tus horas de dicha, acuérdate de mí. Tu nombre será el bálsamo en tu melancolía. Mi voz será el mensaje de lo que pienso en ti y el recuerdo sublime de lo que pienso en ti. Ay, por Dios, para que vea. Yo creo que usted no ha cantado en ningún otro lugar, ¿no? Aquí en primera cita, en primera cita, el doctor Augusto Tandazo cantando, creo que por primera vez, ante todo el público, y lo logramos aquí. Qué lindo, Doc, qué bueno. No, que usted consigue lo imposible. Así me dicen por acá. Doc, pero qué lindo. Y toda su infancia, o sea, me parece sorprendente que se haya dedicado también a estudiar, a ser sobresaliente, a hablar, o sea, y a tener esta conciencia política, y ahí voy. El hecho de ver a los presidentes, de darle la mano, de decir, yo voy a votar siendo un niño, esta presencia política sale también de su familia. O sea, ¿su padre es quien le va enseñando un poco sobre términos políticos, sobre tendencias, ideologías? El primer regalo que me hace mi padre, que me hace mi padre, fue un diccionario Larousse, que era en ese entonces una joya. Primero, porque costaba mucho dinero. Segundo, porque ¿a qué niño le iban a regalar un diccionario Larousse? Y entonces me dijo, tú no solamente tienes que hablar, sino hablar bien y escribir bien. Así es que esto quiero que lo conserves toda la vida y lo tengas junto a ti. ¿Lo tiene todavía? Sí. Sí. Pero además, además, yo tenía la información que otros niños no la tenían. Claro. Por ejemplo, él recibía revistas del exterior porque era suscrito afuera. Y yo estaba enterado del día en que Yuri Gagarin, por ejemplo, salió en su nave a ser el primer hombre que visitó el espacio. Lo mismo cuando antes de Yuri Gagarin enviaron a la perra laica. Entonces yo estaba al tanto de lo que pasaba en el mundo. ¿Y lo compartía con sus amiguitos? ¿Le decía o no? ¿O era una cosa que hablaba en la familia nomás? En la familia porque no estaban, ellos no los contagiaban de este tipo de cosas. Aprendí a jugar ajedrez muy temprano. Ya. Porque le regalaron a mi papá un ajedrez en la Navidad. Y yo vi esa cosa y me enseñó un secretario de mi papá, que tuvo la paciencia de enseñarme. Y eso me sirvió para que la Universidad Central, cuando ya estudié aquí en Quito, tenga tres campeonatos. Sí. Sí, sí, jugaba. Pero en ese entonces vi que necesitaba mucho tiempo para dedicarme al ajedrez. Y dije, calculé. Y dije, yo no puedo darle mucho tiempo porque entonces me anulo de otras actividades. Pero el ajedrez es la cosa más hermosa del mundo. Es hermosa porque esto es como la vida, el ajedrez. Mientras uno más conoce, se siente más ignorante. El que no conoce en profundidad algo en profundidad del ajedrez, cree saberlo todo. Pero cuando uno va avanzando, se va sintiendo cada vez más neófito, más analfabeto en materia del ajedrez. Entonces, el ajedrez, además que modela el carácter. Porque en el juego se ve la persona que por agresividad no monta una buena estrategia. Y entonces se adelanta lo que todavía no se puede adelantar. Y no piensa en una estrategia coherente porque no se gana en la segunda ni en la tercer movimiento, sino en el número 30, 35, 40, 45. Entonces, le enseña a uno a ser más estratégico, más táctico. Doc, y buscando una analogía, cuando estaba leyendo yo el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, había una frase, a mí nunca se me quedan las frases, yo nunca puedo repetir algo de un autor porque nunca se me queda. Mi memoria, siempre me falla en eso. Pero hay una frase que a mí se me quedó, que decía, que mientras más uno sabe o mientras más uno lee, se vuelve más infeliz, decía en el libro. Y a mí se me queda, y por eso quería esta analogía también con lo del ajedrez, se me queda esa frase porque además me llegó mucho, porque mientras de verdad uno lee, está buscando, y cualquier tipo de lectura y conoce y habla, se vuelve más infeliz por el tema del cuestionamiento, porque todo el tiempo te estás preguntando y qué más y qué más. ¿Usted le parece eso? Que mientras más uno sabe... No, no, no solo que me parece, sino que es una verdad prácticamente absoluta. Sí, ¿no? O sea, la inteligencia lo deprime al ser humano. Sí. Lo deprime. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque tú comienzas a ver una cantidad de cosas. Voy a poner un ejemplo. Sí. El ser humano no piensa, por ejemplo, en la finitud de todo. Claro. Sino cree que vive en la infinitud. Ajá. ¿No es cierto? Sí. Entonces, por ejemplo, cuando uno dice, sí, estamos en la Tierra, por ejemplo, pero la Tierra va a desaparecer. Claro. Querramos o no querramos, la Tierra tendrá que desaparecer. Y uno analiza, por ejemplo, yo he dado conferencias sobre el clima, y entonces uno analiza cómo se formó la Tierra, que no es como está ahora. En un momento estuvieron los planetas, los continentes estuvieron juntos, luego se separaron, se volvieron a unir y se volvieron a separar. Y hoy mismo se están creando continentes en el Atlántico, la dorsal del Atlántico es un nuevo continente. Entonces, tú vas viendo eso y dices, esto va a desaparecer, no va a quedar absolutamente nada. Entonces, ese conocimiento te entristece. Claro. Y también te entristece cuando profundizas en lo social. Sí. Cuando sientes que hay que darle un impulso a la sociedad para que vaya más adelante. Y no te lo permiten. Y no te lo permiten. Entonces, ¿por qué han fracasado los sistemas políticos que supuestamente eran más avanzados? Porque la materia prima con la que se trabaja es el ser humano. Y el ser humano todavía no está como para hacer un buen potaje. No está. Entonces, si a un escultor no le das una piedra, pero una piedra determinada. Por ejemplo, a Miguel Ángel. Tú a Miguel Ángel le das cualquier piedra y no te va a hacer la piedad. Lo mismo a un escultor de madera. Entonces, tienes que darle buen material. La sociedad no te da. La sociedad todavía vive el egoísmo. Entonces, plantearle que vamos a vivir una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria. En un determinado momento, la gente quiere solamente que le den, pero no compartir lo que tiene. Entonces, es una utopía de alguna forma pensar en que en un futuro, más allá de la desaparición de la Tierra, ¿realmente los seres humanos se den cuenta de que hay que hacer un cambio interno y buscar más solidaridad? Pero ese cambio no se va a dar así nomás. ¿Cómo se puede dar? Ese cambio tiene que asumirlo los líderes, la educación, el conocimiento. Pero en sentido contrario, trabaja todo un poder económico mundial y político mundial para que la gente no camine, no mejore su forma de entender la vida. O sea, lo que siempre tratan es de oprimir, oprimir y dejarnos en un nivel de mínimo pensamiento o de felicidad por no conocer más. Bueno, alguna vez que discutíamos sobre estos temas, yo decía, por ejemplo, qué bueno acabar con el analfabetismo. Y tú decías, bien, pero enseñarles a leer para que lean el diario El Comercio. Es como decirles, vayan y prácticamente entren a un sistema donde les hacen pensar como les da la gana. Los estereotipos están allí. Claro, claro. Y ahí es como le enseñan a la gente a pensar. Hay un libro famoso escrito hace unos 50 años. El nombre no me lo preguntes. Pero el nombre, incluso es un libro que les recomiendo que lo lean porque está en el internet y se lo pueden bajar. Lo cual no hay, esa posibilidad no hay con muchos libros. Se llama Para leer el Pato Donald. ¿Ya? Es un libro precioso que cuando uno lo lee al final termina entendiendo que los cómics no son inocentes. Que también es una forma de introducirnos ciertos pensamientos y una forma de razonar. Entonces, por eso es que tenemos que trabajar contra corriente, para que la gente tenga un poco de luz, para que la gente se enamore del conocimiento, para que la gente entienda que para caminar se necesita que tengan una base suficiente de información para no errar y no caer. Doc, pero, por ejemplo, y ahora viendo eso, el sistema educativo, y no lo de Ecuador, sino a nivel general, o a nivel Latinoamérica más que nada, ¿el sistema educativo nos lleva a realmente pensar más allá de lo que nos enseñan? ¿O simplemente nos están moldeando de una forma muy cuadrada que también hace que niños o estudiantes, en fin, no quieran ir a clases porque se aburren? ¿O porque incluso gente que tiene otro tipo de pensamiento, otro tipo de creatividad, vea que está en una prisión, etcétera? Se lo digo porque yo también me sentía así en la escuela, ¿no? Me sentía como, o sea, pero no hay paso a la creatividad, no hay paso a otras cosas. ¿El sistema educativo debería cambiar para hacernos más inteligentes, más creativos, más prestos a leer nuevas cosas? ¿Por ahí se debería empezar? Por ahí se tiene que empezar. Pero además una cosa, es importante entender lo que es la educación. Ya. En la educación hay que liberar la mente y hay que lograr el máximo objetivo posible, que es que la gente aprenda a pensar por sí misma. Claro. Eso es lo importante. Voy a poner un ejemplo, ya no de un niño, porque desde niños hay que trabajar con esto. No entorpecer el desarrollo de las inquietudes y de las preguntas. Yo a veces que he dado clases, yo les he dicho a los alumnos así de frente, no se preocupen, nadie se va a quedar conmigo de año. Claro. Nadie se va a quedar. Claro. Para que no tengan esa carga. Claro, esa presión y esa carga. No se van a quedar, pero lo que necesito es que trabajen y que pregunten todo lo que tengan que preguntar y que trabajen en ustedes vencer su ignorancia. Entonces, hay que trabajar en eso. Y lo más importante, que aprendan a pensar por sí mismos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, Simón Bolívar. La gente les enseña en base a un texto sobre Simón Bolívar. Sí. Y entonces la gente está asimilando el criterio de un escritor sobre qué piensa él de Simón Bolívar. Y no es malo leerlo a ese escritor, pero lo más importante es leer lo que escribió Bolívar. Cuando tú te pones a leer, por ejemplo, qué escribió Bolívar, te comienzan a saltar una cantidad de cosas que no las tienes normalmente y dices, ¿por qué dijo esto? ¿Por qué dijo lo demás acá? Y comienzas a descubrirlo al Bolívar que lo han tapado. Y eso pasa con muchas cosas. Nos quedamos con algo nomás. Hemos consumido un criterio de una persona y no lo hemos investigado a la persona. Cuando lo que tienes que hacer es leerlo y preguntar. Y aquí tengo que decirte algo. El gobierno y los estados tienen que darle toda la importancia en la educación a los profesores, porque ¿de qué sirve solamente cambiar el sistema si los profesores no han cambiado su forma de educar? Así mismo es. Es importante que el profesor haya cambiado, haya mutado su forma de pensar, que no sea un autómata, que también le guste la investigación para que pueda ser un auxilio importante para la gente que quiere investigar. Yo me mataba el hecho de que, por ejemplo, nos enseñaban ciertas cosas ABC y a veces queríamos, algunos compañeros o yo misma ya, para hablar en modo personal, decían, no, pero creo que más allá de ABC hay un Z, ¿no? O sea, para pensar. Y te decían que no, 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 no. Esto es lo que yo te estoy enseñando. Así es. No se piensa mucho más allá. Entonces, claro, te vas cortando, te vas aprendiendo simplemente las cosas de memoria para que el profe esté contento y simplemente sacar una nota y ya. Pero lo bueno es que en mi casa, por suerte, mi madre siempre fue una mujer que nunca me pedía que sacara buenas notas, pero yo, así como usted, siempre sacaba buenas notas por una cuestión de agradecimiento también por todo el trabajo. Pero siempre me decía, tranquila, hija, con tal de que tú aprendas, con tal de que realmente escuches, no hay problemas. Pero yo tenía compañeros en donde se pasaban así, mire, estudiando y solo aprendiéndose lo de memoria. Le preguntabas más allá de eso y no pasaba nada. Mira, Lao Tse, que es un monstruo en la filosofía mundial, porque él es el creador del taoísmo, el que escribió el Tao Te Ching. Claro, claro. Lao Tse dice una frase que es importante. ¿Cuándo encontraré una persona que no recuerde las palabras sino los conceptos? Entonces, no hay que memorizar, porque ¿de qué sirve que alguien memorice un concepto si a la hora de aplicarlo no aprendió a razonar con ese concepto? Claro. Entonces, no interesa. Lo interés es que capten. Entonces, estoy bien con mi memoria. Está bien. Estamos hablando con Augusto Tandazo, el doc que ya hasta nos cantó. Así que usted tiene que poner ese like por Augusto que está aquí con nosotros en primera cita y suscribirse. Queremos llegar hasta el 15 de octubre a los 130.000 suscriptoras. Así que esperemos llegar y comparta y comente en este momento para poder leer los doc. Pero volviendo a ese tema, solo para cerrar la idea. Lo que decíamos, mientras más se conoce, más infeliz uno es. Y usted conoce un montón. Entonces, la pregunta es, ¿con todo lo que usted conoce, se considera un hombre feliz o dentro de todo eso que estamos hablando, infeliz? No me considero un hombre infeliz, pero siento la limitación de que no se puede avanzar más allá de lo que se puede avanzar, pero no se puede uno desobligar y desalentarse. Claro. Esto es exactamente como una carrera de atletismo de las postas. Sí. O sea, uno tiene que empujar este carro que no quiere caminar de la historia y tiene que uno empujarlo hasta donde se pueda y decide cumplido. Hasta donde lo he empujado, sabiendo que el objetivo todavía está mucho más allá. Y voy a ser duro y me vas a perdonar, Alondra. Friedrich Nisch, uno de los filósofos más importantes de hace poco de Alemania. Friedrich Nisch, cuando analizaba el avance de la sociedad, decía, estamos más cerca de la bestia de la cual procedemos que del ser humano al cual vamos. Entonces, tenemos que ubicarnos, no desalentarnos, pero seguir trabajando. Seguir trabajando para que la gente no sea emocional, no consuma lo que le venden, por ejemplo, en una campaña electoral. Vaya un poco más allá. Vaya un poco más allá y asuma un papel mucho más crítico. Hay la duda de cartesiana. Duda de lo que te están vendiendo. Te pueden estar vendiendo bacalao podrido. Duda. Un alacrán jamás será el ser vivo que no te va a picar. Te va a terminar picando. Entonces, hay que quitarles la careta a los que disfrazan de monjas de la caridad. Para decirles, tú jamás vas a estar de nuestro lado. Porque tú estás funcionando y realizándose en un egoísmo individualista. No eres una persona que eres una garantía para nosotros. Ahora, dos preguntas. La primera es, ¿usted siente que ya ha cumplido en su vida o qué es lo que le falta por cumplir? Todo. Mientras me quede un hálito de vida, yo todavía no he cumplido. Ya. O sea, cada día es esto importante. ¿Qué es la vida? La vida es la oportunidad que tenemos para trascender. ¿Y qué es la trascendencia? El ser útil a los demás. Ok. Entonces, yo hoy estoy pensando en lo que voy a hacer mañana, pasado mañana y tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo y tengo que devolverle a la sociedad lo que yo he recibido de la sociedad. Yo tengo que devolverle. Para mí sería muy cómodo no hacer nada. Acomodarme al estatus, que me puedo acomodar. Acomodarme al estatus porque no soy del montón. Y tener una vida económica ultra solvente, pero no he cumplido conmigo mismo. Ya, y ahora le pido un consejo así como joven, como mujer y como sobre todo un personaje que además del periodismo también está incurriendo muchísimo en la política por el solo hecho de hablar de política y de cuestionarse y de cuestionar a los políticos. Entonces, ¿cómo logra que todo lo que te da la sociedad, toda esta, perdón la palabra, toda esta mierda que te da la sociedad, toda esta ignorancia, toda esta violencia que también te da la sociedad no cale tanto en su vida como para poder seguir haciendo y tener ese objetivo? Usted me dice, yo estoy pensando en lo que hay que hacer mañana, lo que hay que hacer pasado mañana. A mí también me ocurre. Yo quiero hablar de esto, quiero hablar mañana de otras cosas, quiero seguir haciendo, quiero hacer otro podcast, quiero escribir, quiero hacer muchas cosas. Pero muchas veces la propia, lo que está en el ambiente como que me detiene. Digo, ¿para qué? Mejor me quedo viviendo tranquila y ya. Cosa que no va a suceder, ¿no? Pero ¿cómo hace para que no se desanime? Porque hay que tener una actitud positiva en la vida. ¿Pero cómo con todo esto que está pasando? ¿Cómo lo logramos? No importa. Hay que entender que los grandes cambios que ha tenido la sociedad, primero no se han dado de la noche a la mañana y segundo, han sido fruto de enormes sacrificios. Y no necesariamente los que vamos caminando vemos el resultado de lo que hacemos. Eso tiene una enseñanza. Yo no soy religioso, por si acaso. Pero, por ejemplo, Moisés. Moisés hizo todo lo que debía hacer para sacar al pueblo de la esclavitud y llevarlo a eso que llamaban la tierra prometida. Que no era la tierra prometida, era una tierra de conquista. Pero hizo todo y él nunca llegó a ver el resultado de lo que él inició. Pero no importa, está Moisés allí. Y Moisés nunca podrá desaparecer de la historia de ese pueblo por haber sido la persona que inició ese camino. Entonces uno no tiene que necesariamente decir, yo inicio esto y me tomo la foto al final. Yo cumplo con lo que tengo que hacer, sin desanimarse. Porque esa es la materia prima que tenemos. Y tenemos que moldear esa materia prima y volver a trabajar con esa materia prima, con constancia, con persistencia, para que la gente entienda. Pero además un consejo a la juventud y a todo ser humano. El enemigo más grande que tiene el ser humano, aparte de su desconocimiento, es el tiempo. Esto no lo entienden los jóvenes en especial. Creen que van a ser jóvenes toda la vida y que les va a sobrar tiempo. Lo que hoy no están leyendo, no están aprendiendo, creen que en algún momento de pronto ya después no lo pueden hacer. Y además hay que educarlo al cuerpo. Esto yo aprendí de Velasco Ibarra, leyendo de su vida. Por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo. Si una persona vive 60 años y duerme 8 horas diarias, se ha dormido 20 años. Ay Dios mío. 20 años, la tercera parte. Claro. Entonces, ojalá me entienda la gente. Al cuerpo se lo puede educar. No necesariamente hay que dormir tanto. En la humanidad, escúchame cuando te lo digo, te lo digo en 2023. La humanidad llegará a un momento en donde con pastillas, con algún tipo de cosas, hagan que no durmamos. Ay, Doc. No, no, es que no vamos a sentir esa ansiedad de dormir. Es que no va a ser un castigo. Claro. Porque no puede ser que perdamos tanto tiempo. Y peor, la gente que holgazanea. O sea, cuando tú ves un reloj de arena, ¿qué es lo más representativo? Me hubiera encantado traer un reloj de arena y ponerlo aquí. Para que vean que es inexorable. La arena nadie la detiene para que siga cayendo del triángulo superior al triángulo inferior. Claro. Seguirá cayendo hasta que le dice, se acabó, se finí. Entrega las herramientas, ¿qué hiciste? Ah, no, pero es que verás, yo pensaba hacer esto, yo pensaba hacer eso. Entonces, no, no lo lograste porque el tiempo no lo administraste bien. Claro, yo sí entiendo esa parte, pero también hay otra. Hace unos días estaba viendo en Twitter que una, creo que era abogado, también decía que sí, que hay que trabajar mucho, que no hay que dormir, que no sé qué. Y muchas personas le decían que no, que esta cultura también lo que nos está haciendo es que no tomemos cartas en el tema de la salud mental y que el descanso también es importante y que no debemos seguir esta cultura de trabajar, trabajar, trabajar y no tener ocio y no tener un momento de vagancia, por así decirlo. Ahí, ¿qué dice usted? Es que aquí hay un tema que es importante, trabajar, trabajar y trabajar. Y sí, hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Claro. Que es otra cosa. Pero trabajar para vivir quiere decir que trabajes X horas para que puedas sostenerte. Pero el resto de horas tienes que trabajar en ti mismo para formarte, porque tú eres dentro de la simbología, tú eres el templo que tienes que ir formando. Tú tienes que ir puliendo tus aristas y eso es un trabajo permanente para que seas más presentable ante ti mismo, porque tu primera responsabilidad es contigo mismo y después con tu entorno más inmediato. Entonces tienes que pulirte, porque no puede ser que te quedes en la mitad del camino. Claro. Y eso no quiere decir que no disfrutes de un juego, que no disfrutes de algo, de holgazanería, pero que no te pases, pongamos el extremo, que no te pases tuiteando toda la vida. Tampoco. Exacto. O sea, tienes que decir, ok, tuitea un poco, pero ya, para la mano. Claro, claro. Para la mano, o sea, no puedes estar pegado de un celular, que no te, que no te, porque además aquí hay un tema que es importante verlo. La mente humana es exactamente igual a lo que el hombre, el ser humano ha creado, que es la computadora o cualquier otro tipo de estos artefactos. Tiene un hardware que tiene una capacidad limitada de memoria, que va creciendo si la haces trabajar y si le metes más memoria. Y tienes softwares que le vas incluyendo para que puedan realizarse un buen proceso inteligente, porque la inteligencia no es más que, por eso inteligencia viene de la palabra latina, interligare. O sea, es hacer que trabajen toda la información que tienes en el cerebro y que la aprendas a que se muestre para que saque un producto que es el razonamiento. Entonces, ¿pero qué razonamiento le puedes pedir a una persona que no ha ingresado softwares acá? Claro. ¿Qué le puedes pedir? Entonces, tienen que entender este tema, que no se necesita que la gente esté estudiando por estudiar. Exacto. Pero que utilice su tiempo de mejor manera. Sí. Que utilice una regla, que esto te enseñan algunas instituciones. Y te dicen, divide el tiempo en tres espacios. Ocho horas para trabajar, ocho horas para trabajarte tú mismo. Claro. Y ocho horas para descansar. Yo les restaría las ocho horas de descansar a seis o a cinco. Y vives perfectamente bien, durmiendo cinco horas. Yo anoche me acosté a las una de la mañana y me desperté a las seis de la mañana. Entonces, no necesitas más. Si tú, además que tienes formas de recuperar energía, te ayuda el yoga y también te ayuda concentración. ¿Hace yoga usted? Yo hago también algo de yoga y también algo, sí, claro. ¿Y ha hecho algún deporte también en algún momento de su vida? Claro. ¿Sí? He jugado fútbol. ¿Fútbol? Claro. Pero usted es gigante. ¿Cómo? Usted es gigante, es altísimo. No he jugado fútbol, pero en la época en que yo jugaba fútbol, los futbolistas se morían de hambre. De verdad. Claro, claro. Tuvimos futbolistas de un nivel alto que creo que no les alcanzó el dinero ni siquiera para vivir los siguientes tres o cuatro años. Claro. Porque ganaban muy poco. Hoy, un futbolista a medio pelo gana cualquier cantidad. Cualquier cantidad. ¿Y no hizo nunca básquet, boli? Básquet no. O sea, hice básquet, pero no me gustaba. Claro. Boli nunca me gustó. Claro. Está bien. No me gustaba estar mucho en el suelo. Oiga, Doc. Estaba, para terminar ese tema de lo del tiempo, el otro día estábamos hablando con Tupac de lo que tenemos que agradecer. Porque, como le decía, yo me tomé esta semana para pensar en muchas cosas luego de la agresión y todo esto. Y estábamos hablando del agradecimiento, ¿no? De cómo a veces nos olvidamos y pasamos la vida como que buscando qué más, qué más, qué más hacer, qué más hacer y no nos detenemos un poco a pensar en lo que hemos logrado. Que a veces va más allá de lo que soñamos en algún momento, ¿no? Entonces, estábamos hablando del agradecimiento y yo le hacía la pregunta a Tupac como, ¿y qué quieres? O sea, ¿qué es lo que queremos ahora? Y él decía, tiempo, ¿no? Y ahora que usted mencionaba de que el tiempo es una cosa que se ha desvalorado y que los jóvenes piensan que sí vamos a vivir toda la vida. Creo que es muy importante pensar en que, claro, o sea, va a llegar hasta un momento y que sí debemos aprovechar todos los días y debemos aprovecharlo para trabajar en nosotros y para seguir cultivando también una mejor sociedad. Y la otra pregunta que quería hacerle antes, usted me dice que a los políticos también hay que cuestionarlos, a todos, como por ejemplo ahora en las candidaturas y todo lo demás, siempre hay que cuestionarlos porque te pueden vender un pescado podrido, ¿no? Y yo le pregunto, pero si es así y si siempre nos estamos cuestionando en qué punto sí debemos creer en los políticos o simplemente no le creemos a ninguno y, qué sé yo, viva la anarquía o cómo es la cosa. A ver, lo ideal en una educación política es que la gente aprenda a creer lo que es posible y que no le digan lo que no es posible. Porque eso es importante, esos límites son los que el pueblo tiene que aprender a entenderlos. Porque vamos a poner un ejemplo, la oligarquía no se suicida. Ya, exacto. Entonces, no le crean a un oligarca que dice que va a ser tal o cual cosa, no lo va a ser. Y estamos últimamente eligiendo a banqueros. Sí. Cuando a los banqueros nunca les ha ido mal, pese a que hemos tenido situaciones económicas muy duras, ellos más bien han revertido la situación y han hecho una fiesta y se han empoderado mucho más en los momentos difíciles. No le vamos a creer a un banquero, a un empresario que solamente su familia vive de exportar, no le vamos a pensar que va a defender la dolarización. Porque la dolarización a esa gente les beneficia porque tienen dólares y con una moneda nacional cambian esos dólares y de esa manera hacen la ganancia más absoluta. Porque generalmente con una moneda nacional esta se devalúa y eso es la fiesta de los exportadores. Entonces, no le vamos a decir a un exportador que tú eres la solución para el país. Entonces, tenemos que aprender a razonar. Por eso decía Ortega Gasset, Ortega Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. O sea, no hay que analizarlo al yo nomás o al tú, en este caso, sino cuál es su circunstancia. Claro. Una persona que nunca ha cogido una pala ni un machete, que nunca ha hecho nada importante, le vamos a creer que va a trabajar para el pueblo. Claro. Le vamos a creer a una persona que le dice al Ecuador que no le gusta que la gente le toque, que se le acerquen y que ahora le vemos que se acerca a cualquier niño por sucio que esté. Le vamos a creer que realmente tiene ese sentimiento. La salvadora blanca. Claro, claro. Entonces, todo eso tiene que verlo, pero quiero recordarte una cosa que hace un rato estaba pensando. Jesús, que es una de las personas que yo más admiro y que desgraciadamente a Jesús el 90% de la gente no lo conoce porque nos han vendido un Jesús que no es el Jesús. La iglesia se ha encargado de vendernos un Jesús diferente. Pero partamos de un solo concepto. Jesús nace en Galilea. Lo de Belén, digamos que nació en Belén y volvió a vivir en Galilea. No discutamos eso que es para largo. Si cada algún rato me invites a tener un programa solo para hablar del tema religioso. Ay, Dios mío, ya. Sí, sí. No y yo de religión nada. No, pero es importante que la gente entienda mucho. Y entonces Jesús, en Galilea nadie creía en Él. Claro. Nadie creía en Él. Por eso le decían, ¿y quién es este? Le decían esto en el Evangelio. ¿No es este acaso el hijo del carpintero? Y sus hermanas son, sus hermanos son Judas, Simón y Andrés, me parece que Santiago. No son esos hermanos. Y sus hermanas no están con nosotros como quien siendo, ¿quién es este? ¿Y dónde realmente se realiza Jesús cuando sale a Samaria y cuando baja a predicar a Jerusalén? Entonces mira, y Él llega a decir una frase que te la quiero vender a ti. Nadie es profeta en su propia tierra. Así mismo es. De tal manera que bienvenida al Ecuador a Londra. Bienvenida al Ecuador. Bienvenida, porque así es la vida. Claro. Entonces, si creen en Jesús, crean en su frase. Nadie es profeta en su propia tierra. ¡Qué lindo, por Dios! Y ahí tengo ya para responderle algunito después, Doc. Doc, usted dice que no es religioso, sin embargo me ha mencionado a Moisés, a Jesús. ¿Es por conocimiento también de la historia religiosa? ¿Y por qué no es religioso? ¿En su familia también nadie lo era? Todos ellos lo son en su medida. Yo pienso que la gente que tiene sus creencias no profundiza. No profundiza, se queda, por ejemplo, el católico, se queda en el catecismo, pero a nadie se le ocurre estudiar la Biblia, estudiar, no dije leerla, que es diferente, estudiar las llaves para poder entender la simbología. Voy a ponerte un ejemplo. La Biblia, tú la lees en sentido literal y esa no es la Biblia. La Biblia tiene alegorías, hipérboles, parábolas, tiene un lenguaje que se expresa en la gemoura, en la gemará, en la temoura y en la notaricón. Sistemas que se utilizan para simbolizar y para encriptar los mensajes, ¿no es cierto? Que son importantes entenderlos. Entonces la gente, por ejemplo, para poner un ejemplo, la gente sigue pensando, por ejemplo, vas a una mesa, ¿no es cierto? Y la gente te dice bendícenos este pan que vamos a comer. Jesús no habla de ese pan. Jesús habla del pan de vida, de su doctrina. Habla de las enseñanzas, que es las que te nutre el cerebro. No habla de ese pan, no está hablando de una torta, no está hablando de un pan de leche, ni de un pan no sé qué. Él está hablando del pan de vida. Claro, claro. Que ese es el que tienes que ingerirlo en la comunión. Recordar la doctrina y practicarla es el vino. Claro. Entonces no entienden. Y si quieres conocer algo más, tienes que hacer un esfuerzo para entender la Cábala hebrea. Claro. La Cábala hebrea para poder entender muchas de las cosas. Voy a ponerte un ejemplo. Alguien dice, alguien es un ángel. Sí. Con todo respeto, de pronto conversas con un sacerdote y le dices, sacerdote, dígame, qué diferencia entre un ángel y un arcángel. Se va a quedar en cero. Claro. Te va a decir, no, eso es muy difícil o no sé qué. No conocen. Para conocer las Céfiras, que integran la Cábala hebrea, tú tienes que entender que son los ángeles, los arcángeles, los principados, las potencias, las dominaciones, las virtudes, los querubines, los serafines y los tronos. Si no entiendes eso y el reino, no vas a entender lo que te está diciendo Jesús. Y todo eso lo aprendió usted solito. Claro. O sea, leyendo y lo aprendió solito. Leyendo, luchando contra ti mismo, luchando contra tu ignorancia. Claro. Y leyendo muchas cosas porque todas las lecturas no son buenas. Sí, claro. Uno tiene que aprender a distinguir qué lectura te nutre y de qué lectura te pudre. Claro. Y Doc, ahora hablemos un poquito de esa otra religión también que compartimos, que es también la política. Y yo creo que llamarlo así es bueno porque de alguna forma nos va guiando y nos permite pensar y nos permite también vernos a nosotros mismos. Cuando usted era joven, participaba muchísimo en política. O sea, cuando estaba en la universidad, era de los que participaba. Antes mismo. En el colegio. Sí, en el colegio. Porque ahí usted el otro día me contó unas anécdotas bastante buenas. ¿Y cómo era la participación política de Augusto Tandazo? A ver, en el colegio hicimos algo. Era normal. Un día nos declaramos en huelga en el Colegio Bernardo Aldivieso de Loja, que era un colegio muy libertario, muy fuerte. Y no ha dejado de serlo. Es uno de los mejores colegios que ha tenido el Ecuador. Y pionero en el desarrollo de la educación secundaria. Y nos declaramos en huelga. ¿Por qué? Pero el gran... ¿Por qué? Porque queríamos que cambien las autoridades, una cantidad de cosas más. Y entonces, lo grave de una huelga es cuando se demora mucho. Claro. Porque tú también adentro ya no sabes qué hacer. Y segundo, van escaseando los alimentos. Entonces, y ahí íbamos como cuatro días en huelga. Pero ahí se quedaban en el colegio. Claro, cerrábamos todos para que no entre ahí nadie. Y estábamos en huelga. Entonces ya llegamos a un punto donde ya no habían alimentos. Y tú sabes cómo son las mamitas. La mamita al estudiante de 11, de 12 años, de 13 años, se muere pensando que se va a morir. Claro. Y entonces, en los muros, por los muros de afuera, las mamitas nos llamaban la atención. Señor, devuélvame a mi hijito. Mi hijito, no sé qué. Entonces, nosotros necesitábamos comer también. Decíamos, señora, tráiganos un canastón con víveres. Ya. Claro, era un chantaje. Y entonces, nos traían unos canastones bien puestos. Y entonces, ¿cuál es su hijo? Tal. Le amarrábamos una cuerda y por el muro se lo depositábamos abajo. Entonces, fue una forma de subsistencia. Claro. También teníamos eso. Entonces, en la universidad también. Pero te cuento una anécdota. Salíamos nosotros a las manifestaciones. ¿Por qué no hay dirigente que no haya unido gas lacrimógeno? Y hay muchos dirigentes políticos del momento que en su vida han arriesgado el pellejo en una manifestación. Y ahí que la gente saque su conclusión. Y entonces salíamos a las manifestaciones. Y un día íbamos a la Plaza Grande de acá de Quito. Y nos llamó la atención que nadie nos... La policía no nos reprimía. Y nosotros seguíamos subiendo a la Plaza Grande. A la Plaza Principal de Quito. A la Plaza de la Independencia, que se llama. Y nadie nos agredió. La policía nos dejó entrar. Y llegamos y bajó un capitán de la Guardia Militar del Edificio de Carondelet. Y nos dijo, señores, el presidente Velasco Ibarra, que estaba de presidente, quiere hablar con una delegación de ustedes. Y entonces nos pareció lo más inusual. O sea, no nos reprimieron y el presidente quería hablar. Entonces, entre los dirigentes hicimos una lista. Dijimos, a ver, tú, 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 tú. ¿Y ahí estaba usted? Yo estaba ahí. Claro. Y entonces entramos a la presidencia. Sí. Entramos a la presidencia. Nos hicieron subir al Salón Amarillo. Después ya conocí que era el Salón Amarillo. Nos sentamos y sale Velasco Ibarra, un hombre altísimo. Claro. Es que ya gustó. Él lo había visto el día de lo de nada. Yo lo vi de niño. Claro, de niño. Sale Velasco Ibarra. Ahí no se tropezó cuando lo vio. Claro. Entonces, Velasco Ibarra nos da una charla de filosofía y de política. Pero con una profundidad del otro mundo. Porque es un hombre absolutamente culto. Y entonces nos comenzó a increpar. Y entonces nos decía, ustedes quieren hacer la revolución. Y nosotros, claro, queríamos hacer la revolución. Y decía, lo han leído a tal. Usted, párese. Y entonces se paraba y le decía, ¿qué conoce usted de fulano de tal? Entonces tipos quedaban locos. Nunca lo había leído ese autor, a ese filósofo, a ese político. Y usted lo ha leído a tal, y a Mengano, y por aquí. Y entonces era un caos. Y nos comenzó a explicar lo que es un proceso revolucionario. Cómo hay que transformar una ciudad, un país, y etcétera. Y nos dijo, ustedes son el futuro de la patria. Pero para llevar a buen puerto el país, necesitan formarse. Porque si no, sería una revolución de ignorantes. Y entonces nos pegó una. Y no podíamos decirle nada, porque era verdad. Nos hablaba de Herbert Marcuse. Nosotros no lo habíamos leído a Herbert Marcuse. Uno de los filósofos más importantes del siglo XX. Inicios, fines del siglo XIX, inicios del siglo XX. No lo habíamos leído. Nos hablaba de Carmicael. Y para nosotros Carmicael no sabíamos en qué equipo jugaba. Y entonces nos ofreció, nos ofreció que con el dinero que nos iba a dar, que los traigamos a la Ecuador a que den unas charlas. Y después subimos que sí dio el dinero. Pero ese dinero se esfumó. Se esfumó y una persona a la que manejó el dinero fingió un ataque. Se pegó un tiro, pero sacándose una parte del cuerpo para no dañar ningún órgano. Y dijo, me robaron el dinero, lo cual no era cierto. Pero Velasco Ibarra nos dio una lección. Que por lo menos para mí fue muy importante. ¿Y usted salió de Carondelet y le dijo a los demás? No sabíamos qué decirles a los que nos esperaban a ver que la revolución ya se había estallado. Claro, claro. Y no sabíamos cómo regresar a la universidad. Entonces, esto era terrible. Esto era terrible. Nos pasaba de todo en las manifestaciones. Un día le mata el gobierno de Velasco. La fuerza pública le mata a un, casualmente, porque no era un dirigente. Va a una bala, penetra y lo mata a un estudiante. Entonces, nosotros dijimos, esta es nuestra oportunidad para armar un quilombo y armar una gran manifestación hacia el centro de la ciudad, llevando el cadáver. Y entonces, hicimos un velatorio en el teatro universitario. Hicimos y preparamos el enfrentamiento con el gobierno. Salimos por la Pérez Guerrero. Y cuando ya nos encabinábamos por la 10 de agosto para ir al centro de la ciudad, la familia nos dice, señores, pero primero queremos darle una misita en Santa Teresita, en la iglesia de Santa Teresita. Nos bajó la moral, porque con ese sol canicular que hay en Quito, fuimos a la iglesia, el rector de la central nos convencía, decía que debemos ser tolerantes, que debemos aceptar a la familia, el doctor Manuel Agustín Aguirre. Pero fuimos y sale ya el cadáver después de casi una hora de misa. Y ya cogimos para coger fuerza y otra vez salía al centro y nos dice, señores, no es por allí porque lo vamos a enterrar en el Batán. O sea, en el Batán no nos iba a ver nadie. Realmente en ese tiempo no había ni casas por el Batán. Claro, claro. Y entonces nos pasaba de todo. Pero eso era parte de la lucha, de las cosas, pero también vivimos momentos difíciles. La muerte de Milton Reyes, lo mataron la fuerza pública, desapareció. Yo estuve rescatando ese cadáver en la morgue del centro, era muy amigo de él. Y decidimos enterrarlo en la Universidad Central. Decidimos enterrarlo y apareció un cura. Apareció un cura para darle la misa. Y nosotros no nos opusimos porque uno no puede oponerse a esas cosas. Y después nos enteramos que no era cura, que era una persona que se había puesto una sotana. Y claro, ¿cómo se las ingenió? Y tuvimos una misa con cura que no era cura. Entonces nos pasaba, nos pasaba, nos pasaba de todo. Te cuento una que me pasó a mí como integrante del grupo de teatro. Ya. Estábamos presentándonos en Santo Domingo de los Colorados. Así se llamaba en ese entonces. Ahora se llama Santo Domingo de los Sáchiras. Pero obviamente el objetivo era acumular a la gente para que se unan y parte de nuestra presentación. Primero, la obra que montábamos tenía un contenido político. Ya. Y después venían también los discursos para ir asimilando a la gente a un movimiento social más bueno, más importante. Y entonces a mí me tocaba actuar en un momento en la escena. Yo estaba de... Era el artista de ese rato en la escena, en las tablas. Y de pronto yo seguía hablando y no entraba la persona que debía entrar para seguir con el diálogo. Entonces yo comencé a improvisar, a decir cosas que no estaban en el libreto. Y en el fondo decía, ¿qué es lo que pasa? Y le veo que entra un compañero del mismo grupo de teatro. Y que no me seguía con el diálogo. Y me quería decir algo. Yo me desesperaba porque para mí yo estaba en telepúblico. Porque las luces no te dejan ver el público. Claro, no te dejan ver. Sí, sí. Y hasta que ya habló duro y me dijo, sal porque la policía nos está apresando. Y entonces yo había estado ya unos tres minutos hablando ante nadie porque ya el pueblo se había ido. Ya ni siquiera habían quedado. Ya la policía había rodeado. Yo seguía hablando de la obra de teatro. Y de ahí salimos no sé cómo. O sea, nos pasaba de todo. Pero de eso uno no se olvida. Porque eso era también parte de nuestra formación. Porque no se puede cacarear, como se dice vulgarmente, y no poner huevo. Hay que estar donde las papas queman. Claro. ¿Y era una formación de izquierda, don? De izquierda. ¿Siempre de izquierda? Sí, un joven. Escúchame esto. No tiene ideas de izquierda que después las puede ir puliendo. Es realmente una persona que no le interesa a la sociedad. Porque los grandes cambios de la sociedad nunca los ha hecho la derecha. La derecha siempre está por afirmar el statu quo. Porque no camina la sociedad. Por eso, ¿de dónde nace este concepto de izquierda y derecha? Nace de la revolución francesa. Así es. En donde en el parlamento, en el congreso, se sentaban en un lado los cirondinos y en otro los jacobinos, en la parte izquierda. Y entonces, eso te dice que estás acá, lo cual tampoco quiere decir que tienes que ser borrego. Claro. Pero que tienes que tener inquietudes sociales. Y eso puede cambiar. Por ejemplo, hay una periodista que creo que se llama Oriana Falazzi, que ella decía que cuando era joven era de izquierda, pero después cambió y vi ahora es de derecha, una cosa así. Entonces, ¿se puede hacer eso o simplemente seguir siendo de izquierda, pero cuestionarla mucho más? A ver, Oriana Falazzi, la gran periodista. Pero mira, yo no entiendo el que siendo de izquierda termina en la derecha. Eso no entiendo. Lo que sí te entiendo es esto, que uno dimensiona. Entonces dice, por ejemplo, cuando a mí me tocó vivir estos cambios políticos de joven, estaba de moda el foquismo, que era una teoría de sembrar una revolución en un sitio y que iba a plegar el pueblo y se iba, lo que decía Mao Zedong, la chispa que incendia la pradera. ¿No es cierto? Pero cuando tú te das cuenta que la gente no está preparada para ese cambio todavía y que los pocos cambios se han hecho, más bien se revertieron, fracasaron. Porque la materia prima, que nunca nos olvidemos de esto, no, como dicen en Venezuela, la masa no está para bollos. Claro. No está. Entonces uno tiene que entender, si te paras en una tarima y le dices, vamos a una revolución marxista, leninista, se te va a ir la gente. Claro. Porque la gente quiere defender su terruño, su propiedad privada, chiquita y todo. Y quiere solamente que le den, no él aportar a la sociedad. Entonces tienes que entender que tienes que seguir manejando una perspectiva de cambio, pero ahora sí más estudiada, planteando lo posible. Pero no entiendo el que, teniendo esa posición, termina en el otro lado. Claro. Porque entonces ahí sí... Usted sigue siendo un hombre de izquierda. Yo sigo siendo una persona humanista, de inquietudes y de cambio. Claro. Yo creo que lo que tenemos no es suficiente para crear una sociedad justa. ¿Por qué tenemos tanta delincuencia? Porque atacamos los efectos y no atacamos la causa. Claro. Entonces necesitamos... Es una frase mía que la dije hace muchos años en los medios de comunicación. Y es mía. Cuidado con que el 50% de la gente no coma, porque el otro 50% de la gente no va a poder dormir. Entonces si no entendemos eso y creemos que hay que acabar con la delincuencia, pero ahí hay gente que no come. Claro. Pero además no hay que caer en el paternalismo. Si no, a la gente no hay que darle pescando, sino enseñarle a pescar, darle las posibilidades. Tenemos que crear crecimiento, acumulación inicial de capital. Tenemos que apoyar la industria nacional, al empresario nacionalista, al que es un empresario. Pro transnacionales, no. Pero hay que apoyar eso. Claro. Doc, ahora pasando a otros temas de primera cita como tal para conocerlo más. Recordemos que estamos hablando con el doctor Augusto Tandazo. Espero que estén comentando, que estén poniendo like y que también se suscriban, señores, que es gratuito. Así que usted solamente tiene que ponerse suscribirse y activar la campanita y así se da cuenta de lo que tenemos preparado para ustedes. Doc, ¿usted tiene hijos? No. ¿Usted? Pero estuvo casado mucho tiempo. Claro, con mi esposa hermosa. ¿Cuánto tiempo? 43 años estuvimos casados y juntos 49 años. ¿Qué? Sí. Casi 50 años juntos. ¿Cómo la conoció? La conocí de casualidad porque había sido hija de una prima mía que yo no conocía. ¿Ya? Y cuando la fui a conocer... ¿Una prima lejana, una prima cercana? No, prima hermana. Ay, Dios mío, Doc. Sí. ¿Pero tú es casi prima también? No, es sobrina en X. Bueno, ya está bien. Pero la conocí y es importante este mensaje que lo voy a dar. El ser humano a veces se aferra a una mujer y a veces busca en la mujer la compañera de la vida y a veces la compañera del momento. Y eso es lo importante distinguir. ¿Con quién te casas? Tienes que ser la compañera de toda la vida. No la del momento. Y yo la encontré. Sí. Y la encontré y no tengo la menor duda que la encontré. Ay, ¿cómo fue? Cuéntame, ¿cómo supo que la encontró? Porque comencé a conversar con ella y me di cuenta que era una persona absolutamente madura, serena, que tenía una inteligencia natural, una sabiduría natural, no una sabiduría natural que era bondadosa. O sea, que era una persona que se daba a los demás. Entonces yo digo, no, esta mujer si es así, es una perla que encontré. ¿Qué edad tenía cuando la conoció? Cuando la conocí tenía 19 años. ¿19? Y ahí lo supo. Sí. ¿Usted se acuerda cómo fue la primera cita con ella? Sí, porque en ese entonces sabíamos de fechas. A ver. El 10 de noviembre. ¿De verdad, Doc, se acuerda? Claro, ¿cómo? Es que en ese entonces le pedíamos a una mujer que se haga enamorada de uno. Ahora no saben ni en qué momento son enamorados. A veces se dan cuenta que ya tienen que hacer algo porque ya les viene un hijo. Claro. Pero no habían las serenatas, no habían los poemas. O sea, no mandábamos un like, ni un emoticón. ¿Y cómo la conquistó a ella, por ejemplo? La conquisté sencillamente. Bueno, que eso es muy machista, ¿no? Ahí me dirán, ay, conquistar, no sé qué. Pero ¿cómo se enamoraron, digamos? ¿Cómo fue ese acercamiento? Ese acercamiento fue natural. Ella se dio cuenta que primero que era una persona libre de vicios. Claro. Eso le impresionó. Ya. Porque supo desde el comienzo que yo no tomaba ni siquiera licor, que me gustaba la música, que me gustaba leer. Claro, y también se flechó ella. Que era generoso como ella. Porque hay muchos que van a avistarle a la novia o a la enamorada y se van comiendo un helado, pero no son capaces de comprar un helado más chiquito, dos helados más chiquitos y decir, toma el tú y toma el mío. Claro, y usted sí hacía eso. Claro, yo jamás iba a ningún lado. No, y me pasaba de todo. Decía, a ver, ¿qué es lo que me pasa? A mí me encantaba el fútbol. Y así. Y entonces yo luchaba, era mi enamorada todavía. Y yo luchaba y decía, ¿cuándo le convenzo de que me acompañe al estadio? Porque yo no me quería ir solo. A mí me gustaba cualquier actividad siempre junto. Nada de irme solo. Porque yo me sentía mal. Y entonces un día ya le convenzo y le digo, tienes que acompañarme porque tenemos que hacer actividades juntos. Me decía, ya te acompaño. Nos fuimos al estadio, yo hincha del Barcelona. Y entonces llega y me dice, ¿cuál es tu equipo? Ya salió el Barcelona y jugaba con el Nacional. Dice, ¿cuál es tu equipo? Le digo, los amarillos. Ese es el Barcelona. Una belleza de equipo. Yo le decía, ¿qué es lo mejor del mundo? Y jugaba con el Nacional. Y ella se interesó para ver cómo era el fútbol y mi equipo. Y en ese partido que era el debut de ella en el estadio, el Nacional le mete 6-0 al Barcelona. Y yo salí derrotado del estadio. Y salimos con que a ella le comenzó a gustar el Nacional. Y entonces, todo lo que había trabajado se iba al caño. Entonces, pero logré que se interese por el fútbol. Y después ya fue hermoso porque nos íbamos a Guayaquil y a con ella. Al pretexto de irnos al estadio también íbamos a visitar Guayaquil, una ciudad tan linda. Claro. Y después se hizo hincha del Barcelona. ¿Y cómo fue ese 10 de noviembre? O sea, ahí es cuando usted le dice, ¿quiere ser mi novia? Estábamos bailando en su casa. Prendimos un... ¿Estaban los dos solos? Los dos solos. Todos estábamos tocando boleritos, cosas muy lindas. Los boleros, los boleros vienen de Cuba, no te olvides. Y estábamos, y en una de esas ya era obvio que se venía. Entonces le pedí que sea mi enamorada. Y claro, ella me aceptó. Ella me aceptó y de ahí para adelante fue todo felicidad. ¿Cómo se llamaba? Olga Beatriz Beltrán Borrero. Olga Beatriz. Qué lindo. Pero mi compañera de toda la vida. ¿Nunca pensó en ninguna otra persona? ¿Nunca pensó en ninguna otra mujer? Ella cubría todos los espacios. O sea, cuando una persona te llena todos los espacios no tienes por qué buscar nada. Aparte de que el que está buscando más, ese no es Superman. Ahí hay un concepto que la gente no le entiende. Superman no es el que tiene varias mujeres. Porque para tener una sola mujer tienes que ser muy fuerte de carácter para no dejarte tentar por otras opciones. Entonces, el que no es Superman es el que se enreda. El que es Superman es el que no se enreda. Y sabe mantener. Porque además hay un principio que nos lo enseñó Gilel, contemporáneo de Jesús. Y esto guíate. Cuando a Gilel le preguntaron, le dijeron, si existía un mandamiento o un consejo en el cual se podían sumar todos los mandamientos. Y él dijo, no hagas a otro lo que no quieres que a ti te haga. Entonces, es sencillo manejarse en la vida. ¿Quieres que te roben? No robes. Claro. ¿Quieres que tus hijos te respeten? Respeta a tus padres. Claro. ¿Quieres que no te deseen a tu mujer? No desees a la del prójimo. O sea, no hagas a nadie lo que no quieres que a ti te haga. Doc, y en este recorrido de la vida, una vez que ya usted sabe que es ella, ¿cómo fue también el acompañamiento de todo este proceso también de estudio, de seguir adelante, del trabajo, de manifestaciones? Terrible. Pues, mi mujer se preocupaba mucho porque en ese entonces mataban a los dirigentes estudiantiles. Claro, pues. Y entonces un día me hizo jurar que yo ya no iba a estar en las manifestaciones. ¿Y usted juró? Y yo juré. ¿Y después salió? Juré en vano. Porque había venido de una manifestación y ella leía el periódico. Y me recibe con una cara que ya no era la de todos los días. Y me pone la primera página del periódico. Estaba en la primera página la fotografía de la manifestación y me dice, me dice, ven para acá. ¿Tú reconoces a esta persona? Yo estaba encabezando la manifestación. Y entonces me dijo, ¿y tu juramento? No, ¿qué? Entonces era terrible. Y cómo, me dijo, usted es terrible. Y cómo, ¿cuál es el secreto o el consejo que usted puede darle a los jóvenes para que en estos tiempos encontrar esta mujer o este hombre de la vida? O sea, ¿qué es lo que permite esa permanencia y que dure una relación así? Es lo que recomiendan los árabes. El pensamiento árabe dice, enamórate con los ojos abiertos. Cuando el hombre, en especial el hombre, se enamora con los ojos cerrados, luego se topa con que no era la mujer su vida. Primero tienes que enamorarte a veces de una familia. Porque tu mujer no es una excepción. O tu marido no es una excepción. Entonces, si fulano son así, el hermano, el tío, el papá, oye, esto tarda unos días o meses o años, pero esto se va a dar. Entonces uno tiene que ver en qué, en dónde se está cayendo. Para ver qué grado de valores y antivalores hay en ese entorno. Porque la gente se acostumbra, por ejemplo, hoy se acostumbra mucho a cambiarse de pareja. Y ahora, ya incluso formal, como una cuestión absolutamente natural. Entonces, tú tienes que pensar que eso te puede pasar a ti o a ella. Claro. Entonces nadie hace ese esfuerzo por mantener una situación. Y enamorarse con los ojos abiertos es conocer todos. Conocer todo su entorno, conocerla a ella. Observar con quién te estás casando. Porque te estás casando para toda la vida. Te estás casando. Haz un esfuerzo porque eso se mantenga. Eso le iba a decir el tema del esfuerzo. Porque ahora también en la juventud es, si hay algo que no me gusta, alguna característica. Y no, no, ya mejor me busco otro que la... Verás, te voy a contar una cosa que yo hacía con mi mujer. Hasta hace pocos años que vivíamos juntos. Yo, por ejemplo, a veces discutíamos... No pelea. Pelea nunca hubo. Pero discutíamos por una cuestión baladilla. Yo le decía, no, no me gusta tal cosa. No sé qué. Me molestaba. Le decía, chao, chao, me voy. Cogía el carro y salía de la casa. Te juro que no caminaba ni cinco cuadras con el carro. Y me ponía a pensar. Decía, no, yo no puedo estar peleado. No puedo estar disgustado. Me daba la vuelta y quieres que te cuente una cosa. Ella me estaba esperando en la puerta. Ay, no puedo. Porque sabía que iba a volver. Me bajaba, le daba un abrazo y le decía, no me hagas caso en todo lo que te dije. Nos abrazábamos, se mataba de la risa y se acababa. Nunca llegamos a acostarnos estando resentidos o peleados. Nunca. Porque lo arreglábamos ese rato. Nunca dejes de arreglar un problema el otro día ni en los días siguientes. Nunca. Ese rato tienes que arreglarlo. No dejes que eso crezca. Porque es un cáncer. No dejes que crezca. Arreglalo, pero arreglalo ya. Entonces, nunca había esa situación. Claro. Pero tienes que aprender a enamorarte también, no solamente del físico, sino de la persona. De cómo es esa persona. Que sabes que es solidaria contigo. Que sabes que está contigo. Entonces, ahora, yo me acuerdo cuando yo era joven, las muchachas se enamoraban más que del muchacho de la motocicleta que se había comprado. Porque lo miraban con esas chompas de cuero y decían, pero eso no es eterno. Esa era la motocicleta que le había comprado el papá. Y el hombre no tenía nada en la cabeza. Al poco tiempo. Y aquí hay un tema que es importante que lo veas. La mujer bonita es la que más se equivoca. Más se equivoca. Porque tiene tanto canto de sirena en los oídos. Que termina equivocándose. Y no entiende que tiene que buscar una pareja que la consolide. El uno y el otro. Porque están metidos en un bote y los dos tienen que remar para el mismo lado. E ir arreglando las cosas en el camino. ¿Qué le enseñó Olga a usted en la vida? Dile Beatriz. Que no le conocíamos como Olga. Sino como Beatriz. Y yo nunca le dije ni siquiera Beatriz, sino Bachita. Nunca le dije, nunca más que Bachita. Me enseñó tolerancia. Me enseñó razonar. Me enseñó sabiduría. Porque yo tengo eso de a veces encenderme. Que no me quedo encendido, ojo. Porque yo a los 5 o 10 minutos me apago otra vez. Pero me cogí y me decía, tranquiliza. Y ve lo importante de esto. Tenía tantas cosas que te enseñaba. Ponte tú, salíamos en el carro y había una persona vendiendo algo. Y yo la regresaba a ver como quien siendo, por ejemplo. Digamos que estaban vendiendo manzanas. O algo que sí tenemos. Naranjas. No tengo de manzanas, tengo árboles de naranjas. Entonces le vendían. Y yo a veces la regresaba a ver como quien siendo, pero tenemos naranjas. Y me quedaba viendo y me decía, no necesito las naranjas, pero esa persona necesita comer. Entonces con una tranquilidad que tú de lo que estabas encendiéndote, te hacía que te desinfles y que entiendas la vida de otra manera. Buscaba la forma como ayudar a la gente. Tuve yo que en mi vida, de esto no quiero hablar mucho, tuve que ayudar mucho a mi familia y a la familia de ella. Y la principal persona que me ayudó a eso era ella. Claro. Porque yo incluso en un momento dado decía, por ejemplo, tenía guardado un dinero, pero hubo una emergencia que tenía que ayudar a algo, grande, no pequeño. Grande. No te voy a contar casos, o de récord te puedo contar. Y tenía que ayudar. Yo decía, pero es que este dinero que hemos guardado es para comprarnos una finquita, una propiedad, porque a mí me encantaba el campo. Mi mujer me cogía y me decía, tranquilízate, está necesitando tal persona y esto puede esperar. Puede esperar y si no llega, no llega. Pero tú no puedes dormir tranquilo si no ayudas. Entonces era, y con una tranquilidad pasmosa, pero además te dedicaba siempre con el ejemplo. Porque ella no era la típica católica que se golpea el pecho y comulga todos los días o una vez a la semana, no. Era una persona con la que podías contar. Qué lindo. Entonces, por eso yo tengo un templo en la casa, un templo pequeño, muy bonito, que algún rato te voy a invitar que lo conozcas. Y le puse el nombre Capilla de la Bondad en honor a ella. Ay. Porque ella era eso. ¿Y cuándo falleció ella? Adivina. Falleció un 25 de diciembre. No. En plena Navidad. Fue un puñalazo que recibió ella y recibió yo. Impactante. Y un puñalazo que está allí. Porque cuando hay un dolor, a ti te enseñan y te dicen, esto lo inventó Buda. El budismo tiene esto. El budismo, entre su teoría de Siddhartha Gautama, el Buda, es que no te aferres a los apegos, que no tengas apegos. Entonces, dice, no te apegues a nada. Y esto lo heredó el catolicismo. Esto lo heredó. No te apegues. En lo que nace, nace para morir. Ya están en otro lado. Más bien, alégrate que, oye, esto lo hizo Siddhartha Gautama, porque el Buda, el Buda abandonó a su familia y abandonó a sus hijos por irse a meditar. Entonces, en él era normal que él abandone lo que más quería. Pero yo no puedo abandonar lo que más quiero. Entonces, tú tienes que luego aprender a vivir ese dolor. Que no te tiene que amargar. Pero está el dolor. Y está esa ansia de volver a ver a esa persona. Y la vuelves a ver en momentos increíbles. Cuando tienes que tomar decisiones, aparece un mensaje. Un mensaje que te dice, tranquilízate, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. De verdad. Claro. ¿Hace cuántos años murió? Exactamente. Vamos a cumplir seis años el 25 de diciembre de este año. Me está haciendo llorar, ¿no? Sí, pero él está presente y todo. Claro, y fue súper doloroso para usted, ¿no? Ultra, súper doloroso. ¿Cómo lo pudo manejar para seguir adelante? Aferrándote a ella. No negándola. La gente opta porque no guardes las fotografías, no guardes lo de aquí, lo demás acá. No vayas al cementerio, no. Tienes que convivir con ella. ¿Por qué la tienes que negar? ¿Por qué la tienes que negar? Si ella está en la casa. Ya después no sé medir y hoy nos vamos todos. Y nos vamos todos. Pero mientras tanto yo no la puedo negar. Ella está allí y ella es un ejemplo de vida. Por eso cuando yo a veces invoco una oración, yo no digo que me guíen de tal manera, sino digo, ayúdenme a seguir la huella de mi mujer. Porque si ella se fue con esa huella y yo sigo esa huella, voy a ir donde ella. ¡Ay, no! Claro, si yo sigo una huella diferente, voy a poner un ejemplo. Digamos que una persona cuando muera se va a Bogotá, ella se fue a Bogotá. Si yo cojo y en vez de irme donde ella se fue, cojo otro camino y voy a Lima, no nos vamos a encontrar. Yo tengo que seguir su huella. Tengo que tratar de parecerme a ella para lograr en algún momento estar fusionado con ella. ¡Qué bonito! Y así es la vida. ¿Y nunca decidieron tener hijos? No, sí. Hubieron abortos. Hubieron abortos y después ya el médico mismo nos dijo que eso ya no iba a venir. Y entonces un día ella me recibió con alegría, no con tristeza. Y me dijo, verás, yo creo que estos ya no quieren venir. Entonces, vamos a hacer una cosa, yo soy tu hija y tú eres mi hijito. Y de ahí cambié de decirle bachita y le decía, mi hijita. Y más bien nos dedicamos a viajar, a hacer muchas. Y teníamos una libertad como nadie nos esperaba. Llamábamos a la casa y decían, no nos esperen que nos vamos a quedar en Guayaquil o en el exterior, donde sea. Y sí, hacíamos una vida. Muy juntos, nos disfrutamos de esa cercanía. ¿Nunca se separaron tanto tiempo? No, no. A veces teníamos separarnos muy poco cuando yo viajaba por las ondas de trabajo. Pero ya eso me duró un poco de tiempo. Después, ya no. Yo salía con ella. Y la que realmente conocía los países a donde íbamos, era ella. Porque yo iba a trabajar y ella contrataba los tours, todo. Y en la noche que nos veíamos nos contaba cómo hacían, cómo enrollaban el tabaco en La Habana. Porque había ido a las fábricas de Habanos. Y entonces me contaba cómo hacían tal cosa en México y esto y lo otro. Entonces, ella disfrutaba más de los viajes. Pero yo tenía esa satisfacción, que antes no la tenía, de regresar al Ecuador y decirle, sabes que estuve en tal parte y conocí tal cosa. Se me hacía horrible. Porque es horrible contarle a una persona, vengo de conocer tal cosa y esa persona no conoce. Hay que compartirlo todo. Entonces, después ya salíamos juntos a todo lado. ¿Usted cree que todavía en estos tiempos sí haya oportunidad de tener una relación así? O sea, o ya es muy efímero todo. Cada vez es menos porque está muy cosificada la gente, como sabíamos decir, en nuestra época. Son autómatas mucha gente que no piensa. No piensa en adaptarse no a ellos mismos, sino a la otra persona. Por ejemplo, cuando un ser humano diga, vamos a salir a comer y en vez de decir, yo quiero ir a comer esto, porque esto me gusta. Más bien pensar en la otra persona y decir, a ella le encanta esto, voy a irme a comer donde ella quiere comer. No donde yo quiero comer. Aprender a ceder. La vida es como una chequera sentimental. Donde uno acumula, cuando uno cede, cuando uno da. Entonces, uno acumula cosas a su favor. Y sabe que la otra persona también está dispuesta a darle su sitio a uno. Entonces, en una pareja, uno tiene que aprender a consentirle a la otra persona. A darle un sitio, a darle un lugar para que ella se sienta bien. Entonces. Me puedo sentimental porque sí me pasa con, usted le dice Yaku, pero tú pa qué. Con tú pa, porque a veces salimos a comer algo y él, yo soy alérgica también a los mariscos y todo eso. Entonces, a veces como me preguntan, ¿no? Mejor pido esto por si quieres coger de mi plato. Entonces, a veces deja de comer cosas que él, por consentir, no es siempre, ¿no? Porque igual también tiene que consentirse a él. Pero siempre está como pendiente de eso. O si vamos a comer, o dice, ¿qué quieres comer? Y claro, para nosotros siempre es muy difícil decidir y que no sé qué, porque tenemos muchas cosas en la mente. Pero siempre llegamos a ese consenso y él como que siempre cede, ¿no? O sea, y siempre está pendiente de esas cosas. O sea, no le molestes primero porque come de todo, ¿no? Gracias a Dios come de todo y no tiene ningún problema, ¿no? Pero sí, sí sucede. El otro día estábamos en la casa de un amigo y el amigo nos invitó a comer. Hizo espagueti con camarones y yo soy alérgica. Yo le escuché que fue bajito así hablar en la cocina y le dijo, si hiciste otra cosa porque Alondra era alérgica, estaba preocupadísimo. Y claro, no pude comer los camarones porque él lo había mezclado y todo lo demás. Y me ponen un plato de ensalada para comer. Y yo no como ensalada. No sabe la cara que puso, como diciendo, ay, Dios mío, ¿y ahora? Y yo veía, yo me comí la ensalada porque tampoco puedo ser tan insoportable. Me comí la lechuga, pero la parte blanca esta de la lechuga a mí no me gusta porque es como durita. Entonces yo la separaba y separaba el tomate este deshidratado. Y no lo veía, que él miraba a todos lados y cogía como para que al final se viera que yo sí me comí la ensalada. Y cogía y lo comía y lo comía como ayudándome. Entonces son esos pequeños detalles que tú dices que tienes una pareja. Yo no sé si duremos cuarenta y pico de años como usted, pero yo creo que como tener esas parejas y esa sensación de acompañamiento y de amor y de compañía es como que lo que más anhelo y anhelaba siempre y lo encontré. Pero mucha gente como que lo deja pasar desapercibido. Se vive así como que muy rápido. No pasó nada y encuentro a uno y me voy al otro y me voy al otro. Cuando se tiene una actitud, mira te voy a contar una anécdota que espero que esto le sirva a la gente. Yo era por el estrés del trabajo, fumaba mucho. Llegué a fumar tres cajetillas diarias, tres cajetillas diarias llegué a fumar. Un día me levanté de la cama, me senté y me daba vueltas en el cuarto. Y me soné la nariz y era puro nicotina. Entonces regresé a ver a mi mujer y le dije, es el último día que fumo. Mi mujer me miró y me dijo, yo sentía en ella una sonrisa como quien siendo, tú dejar de fumar. Entonces le dije, es el último día. Y me fui a la oficina a trabajar. Cuando me iba dije, a ver, ¿qué hago? Y después supe que esto había sido un método. Y eso lo vendo a la gente que siga en este método. Yo llegué a la oficina, desde el camino en el carro, ya me pedía un cigarrillo. Dije, no, tengo que aguantarme. Llegué a la oficina y dije, hoy no fumo. Hoy no fumo. No dije, mañana no fumo, ni traspasado, ni todo. Hoy no fumo. Regresé, mi mujer preocupada me dijo, ¿fumaste? Dije, no. Ah, qué bueno, me dijo. Al otro día amanecí y le dije, me dije yo mismo, hoy no fumo, mañana no sé. Pero hoy no fumo. Y así iba. Hasta que un día ya me sentí con fuerzas, dije, una semana no fumo. Entonces fui de tal día, tal día. Y fui así, así, así. Y un día ya no me di cuenta de cuándo había dejado de fumar. Abril de 1981. Dejé de fumar, nunca más cogí un cigarrillo. Es fácil dejar de fumar. Actitud y no plantearse el objetivo tan allá. Vive el día, pero con intensidad. Sostén tu matrimonio hoy. Y haz todo lo posible para que se solidifique. Ya mañana veremos, pero hoy. Y mañana vuelves con lo mismo de infancia. Qué lindo. Qué lindo ha sido también conversar con usted. Y sobre todo porque tiene una memoria privilegiada. Digo yo porque se acuerda de fechas y se acuerda de todo. Y no sé, creo que ha sido muy bonita la entrevista. Porque siempre lo ven a usted, pero bien ahí, peleando y hablando y educando. Y creo que a las personas que nos están viendo ahora en YouTube, les va a gustar tanto como a mí esta primera cita. ¿Le gustan las mascotas? Yo fui presidente de la Asociación Canina durante 12 años. Fundador de la actual Asociación Ecuatoriana de Registros Caninos. ¡Ay, Dios! Fui miembro de la Federación Cineológica Internacional. Hice en una lucha gigantesca que nadie daba un real por mí. Hice que se apruebe a nivel internacional la raza quita americano. En una pelea donde nadie me daba ninguna oportunidad de ganar. Y gané. Gané esa pelea en la Federación Mundial en el año 1999. Yo no entiendo la vida sin los animales y sin las plantas. Porque los animales es parte de la naturaleza y es parte de la vida. Y cada vez encuentro esa frase que dice, mientras más conozco a los seres humanos, más quiero a mi perro. O sea, el ser humano no entiende esto respecto del perro. El perro es el mejor amigo del hombre, pero el hombre no ha llegado a ser el mejor amigo del perro. Así es. Que eso es importante. Y que tienen que entender lo que es el perro. Sin el perro, falta un programa entero para hablar del perro. Claro. Sin el perro, la humanidad no estaría donde está. Porque el perro fue el primer animal doméstico que le ayudó a supervivir. Cuando convirtió a los lobos salvajes en perros. Porque el perro es un lobo. Claro. Es un lobo domesticado. Y luego trabajó en su genética para lograr las cerca de 400 razas que hay. Para todos los gustos y para todos los trabajos. Claro. Pero le voy a poner un ejemplo, Alondra. Hoy en día, ¿será posible, por ejemplo, controlar las drogas sin tener los perros? No puedo. Tendrían que abrir todas las maletas y romper incluso los forros internos. El único que puede descubrir dónde hay drogas es con el olfato del perro. El perro huele más o menos. Doscientas cuarenta veces más que el ser humano huele su capacidad olfativa. Entonces, el perro ha sido todo. En el pasado, vamos a poner un ejemplo. De Lyon a París, en Francia. ¿Acaso que podían, como hoy podemos hacer, me voy a París, prendo el carro y me fui a la pista? Y me fui. No. En ese entonces había que juntar gente que vaya en ese trayecto, ponerse de acuerdo para salir en caravana. Y la caravana tenía que venir acompañada de una manada de perros para que cuide a la caravana. Entonces, no era así nomás. O sea, el perro fue su gran auxilio. Claro. Que ayudaba a detectar los peligros y lo demás. Y lo sigue siendo hasta hoy. ¿Usted tiene perrito? Claro. ¿Sí tiene? Claro. ¿Qué raza es? Tengo un shih tzu que es una maravilla. Es un hijo mío. Hijo de mi mujer. ¿Cómo se llama? Se llama Lucas. Se llama Lucas y es una preciosura. Y tengo una quita americana, una hembra. ¿Cuál es la quita? La quita es como un pastor alemán, pero más fornido, con las orejas paradas. Ya. Tiene un carácter. ¿Hachiko? Hachiko, algo así. Sí. Hachiko es el de la raza quita japonés. Ah, ya. Y hay la otra vertiente que es la raza quita americana. Claro. La lucha mía en la Federación Mundial fue demostrar, y lo demostré, en una lucha científica, que la quita americana no era un producto impuro, no era un bastardo descendiente de la quita japonés. Ya. Sino que los dos venían de otro perro, que era el Matagi. Ya. Y cuando eso lo logré probar, le boté abajo la tesis al Kenner Club japonés. Wow. Y cuando gané esa pelea, se acercó el presidente del Kenner Club japonés a darme un abrazo y me dijo, te admiro, yo sé que tu lucha me cuesta mi trabajo, pero la has hecho de manera magnífica. Qué lindo. Sí. Qué lindo. A mí también me gustan mucho las mascotas, pero a mí me gustan más los gatos. Yo soy fanática de los gatos. Y los perritos, claro, me encantan. Y con Tupac he aprendido a quererlos muchísimos más, porque igual él tiene aquí perritos y eso. Pero no sé por qué me ha dado que cada vez que veo un perro en la calle lo quiero coger, quiero adoptar a todos, y eso va a ser un problema al futuro, porque sí va a suceder. Pero a mí me encantan. Y sobre todo cuando usan los animales en la literatura. Hace poco leía Temblor de Rosa Montero y habla de Bruna. Y Bruna es una perrita que acompaña a la protagonista hasta el final. Y no sabe cuánto llorejo de eso, solo por la presencia de este animalito, porque son tan, pero tan hermosos. Y en nuestra vida tenerlos, la verdad que nos humaniza, aunque estemos hablando de animalitos. Te voy a decir dos cosas sobre eso. El perro es más apegado al ser humano. El gato es apegado al lugar. Son dos conceptos. El uno viene del lobo, el otro, la descendencia del gato viene de otro tronco, que es el miasis, para poder entender su genealogía, de dónde viene. Y eso hay que tomarlo en cuenta respecto de lo que es el perro y de lo que es el gato. Pero el perro es increíble. El gato igual, pero el perro es increíble. Yo tengo gatitos que están muy pegados a mí también. Porque sí se puede. O sea, a mí me gustan por la independencia. Porque también yo soy así, ¿no? Que a veces estoy muy pegada y después tomo mi distancia. ¿Y cómo se llama tu gatito? Bueno, tengo dos. Leo, que es un persa himalaya. Es una cosa hermosa, que ese fue el primerito, que ahora lo tiene mi mamá. Porque es muy tranquilo y sí es de casa. Y tengo otra que yo le digo, callejera, que la vi saliendo del cine un día. Solo miré a Tupac y lo miré así como diciendo, tengo que llevármela. Y así se quedó y se llama Wakanda. Pero es una cosa que siempre está pegada, ¿sí o no? Siempre está pegada y te busca y te ronronea. Y después se va por ahí y después regresa. O sea, dentro de la casa, ¿no? Entonces tengo esas dos. Me encantaría tener más. Y tengo a la Lili, Lili Berta, que es la perrita de Tupac y mi perrita también. La Bulldog. La Bulldog, que eso es una maravilla. La Bulldog inglés. Que es una belleza. Y tengo los juguitos, que es el Hugo, el Pupo y la Lili. Y la Iris, que son tres hermanos, que siempre están haciendo bulla. Pero a mí me encanta, porque son perritos esos callejeros. Perritos sin raza, esos son. Y teníamos a la Bubba también. Teníamos al Zeus y pues todo eso. Entonces, siempre nos han gustado los animales. Le encantan las iguanas. Tengo que salvar las lagartijas de Guaqui allá en Guayaquil. Porque se quiere comer las lagartijas. Entonces, yo las salvo porque le encantan los reptiles. No, y si nos dejan, nosotros queremos una llama. Nos encantaría tener una llama. Me encantan las alpacas y las llamas me fascinan. Pero bueno, esperemos que la próxima vez que venga no sea un zoológico esto aquí. Mira, te voy a decir una cosa. El Papa Francisco decide adoptar el nombre de Francisco en honor a Francisco de Asís. Porque hay también Francisco de Sales, que es otro santo. Y Francisco de Asís se caracterizó por el amor a los animales. Y él declaró hace unos cuatro meses que se debe dejar de criar perros y gatos. Entonces, el Papa a veces le embarra con ese tipo de cosas. Freud estudió la psicología, como tú conoces. Y él consideraba que una persona normal es la que les gustan las plantas y los animales. Cuando a una persona no le gusta eso, hay que analizarla porque algún problema tiene. Los animales están allí para que además son parte de nuestro entorno. Así mismo es. Y te dan cosas increíbles. Yo en época de oro, cuando tenía perros y competía a nivel nacional e internacional, competía con mis perros, llegué a tener 35 perros. ¿Sí? Sí. Wow. O sea, los perros, eso te puede indicar. Y también tuve gatos. Tiene que tener un gatito ahora. El siamés es un gato hermoso. Hermoso. Porque es muy sociable. Teníamos un gato que se llamaba Renzo, que era precioso. Qué lindo. Y solo para finalizar este tema y ya ir cerrando primera cita, hace poco una amiga me dijo que estaba muy triste, pues se le murió su perrito. A nosotros también la buba y el seo se fueron. Y siempre había una película que vi yo en Cuba que se llamaba Todos los perros van al cielo. Y como a mí me encantan todas estas cosas de animales, pero sé que voy a sufrir de inicio a final, pero yo siempre le decía, le dije a mi amiga eso. Tranquila que todos los perritos van al cielo. Igual aquellas personas que están perdiendo algún animalito, que lo perdieron, siempre siento que vienen aquí como para cumplir un objetivo, que es también ayudarnos a sanar en muchísimos aspectos. Mi gata, cuando yo estoy triste, está pegada al lado mío. No se mueve. Cuando uno está enfermo igual. No se mueve. Y se queda y se pega y empieza, y empieza y no se van. Y los perritos más todavía. Entonces, tranquilidad que todos los perritos, todos los gatitos van al cielo. Mira, te voy a decir una cosa. Llegará un momento, no muy lejano, en donde esto que ya se sospecha se verificará. Que todos los animales de diferente estado de desarrollo piensan, tienen su inteligencia. A ver, nos han enseñado, esto es una educación religiosa, que el hombre es el único animal racional y los demás son animales, animales. No es cierto. Te voy a poner un ejemplo. ¿Tú has visto a un perro soñar? Sí. Sí, sí, claro. Por lo tanto, tiene inconsciente. Los gatitos también. Y si tiene inconsciente, tiene una mente que está trabajando. Sí, sí. Lo que pasa es que no tienen nuestro desarrollo. Y voy a decir una cosa que mucha gente se va a admirar de lo que voy a decir. Si logra vivir la humanidad, porque no sabemos en qué momento nos parte la vida un asteroide o lo que sea, y se da millones de años, no miles, millones de años para que se siga desarrollando los animales, llegarán a hablar más de un animal en su idioma. En su idioma. Llegarán a hablar. Porque ellos tienen una desesperación por hablar con ese instinto, pero que ellos tienen inteligencia telepática lo tienen. Claro. Porque nosotros perdimos la telepatía por hablar. Por hablar. Ah, claro. Fue tan fácil hablar y hoy construir grandes oraciones y grandes ideas hablando. Sí. Y perdimos la capacidad telepática. Así es. Pero el animal tiene la capacidad telepática. Dos animales en el monte, sabe el uno dónde está el otro. Claro. Y no necesita subirse como en un dron, así, ¿dónde estás? Es claro. Saben dónde están. Así es. Para que vean. El animal es mucho más de lo que la gente cree. Y los gatos dicen, Raúl. No he escuchado a los gatos decir eso. Oiga, me ha encantado esta primera cita. ¿A usted le gustó la primera cita? Súper, súper contento. Y una cita muy fresca. ¿Sí? Muy linda. Que es importante hablar de las cosas, las cosas, como dice la canción, las cosas sencillas de la vida. Que es importante en una persona, porque se conoce un poco más al ser humano. Se destraba esa imagen que a veces tienen de que tal o cual persona es impenetrable. Sí. No es cierto. Sí. No es cierto. Usted es una dulzura, don, la verdad. Y otra vez, esto me enseñó mi mamá. La sensibilidad por las cosas, eso es de mi mamá. Sí. La sensibilidad por las plantas es de mi mamá. La sensibilidad por los animales es de mi papá. Yo cogí las dos vertientes. Claro. Entonces, yo ante una planta, porque yo siembro, yo mismo siembro, podo, me acompaña mucho mi Carola, que es quien me acompaña, mi empleada, que es más que una empleada, es una amadellada, prácticamente. Y hacemos maravillas con las plantas. Un día entonces vamos a conocer ese lugar. Lo van a conocer, yo estoy seguro. Yo estoy seguro. Y van a ver que el amor a la naturaleza se lo practica. Hay muchos ecologistas que viven entre cuatro paredes de cemento. Así es. Que no son capaces de acercarse a la naturaleza. Cuando vean que el ser humano es lo que es, no lo que aparenta ser, eso es muy importante. Así es. Por eso el nombre de Jesús y el nombre de Dios, esto nos va a guiar mucho. Yabé o Yod-Heh-Bau-Heh, que es Yabé, ¿no es cierto? Quiere decir, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y ese es nuestro objetivo, ser auténticos. Yo soy el que soy. Yod-Heh-Bau-Heh. Yabé. Los cuatro lamots o los cuatro mundos de la Cábala. Doc, muchísimas gracias. La verdad, me quedo con esa dulzura. Cuídese mucho, porque la verdad que usted es un tesoro nacional. Así que cuídese. Aquí tiene amigos. Aquí de verdad esperamos conocer su casa y ver a los perritos y ver a las plantas y seguir conversando. Siempre bienvenido en Gobernables. Y yo creo que hay que tener dos y terceras citas, porque usted tiene muchísimo que contar. Así que cuando vaya a la casa ahora, vaya recordando todas esas anécdotas para la próxima vez, porque la verdad es que queremos saber mucho más de usted. Claro que sí. Gracias, Alondra, por su generosidad de invitarme. No hay problema. Gracias, Doc. Ahí está. Y no se olvide, nadie es profeta en su propia tierra. Bienvenida al Ecuador, a Londra. Con esto nos despedimos en esta primera cita con el doctor Augusto Tandazo. La verdad es que me voy así como cuando uno hace algo maravilloso y se queda complacido. Me voy de esa forma, porque es bueno siempre tener una conversación con las cosas simples también de la vida. Así que espero que a usted también le haya gustado. Si le gustó, compártalo, comente, suscríbase, sea parte de nuestras membresías y ponga like, sobre todo, que es importante. El anillo que usted se quitó es el de casado. Es el de casado. Se lo tuvo que quitar porque hacía sonido, pero sí me fijé que todavía lleva el anillo de casado. Yo sigo casado. Ahí está. Ese es mi Doc. Nos vemos entonces en otra primera cita. Muchísimas gracias a todos los que nos han seguido y por darnos también ese cariño. Y siempre, como estamos en este proceso de agradecimiento, nunca olvidemos agradecer por las cosas que hemos encontrado en la vida, por las que vendrán, incluso si no sabemos que vienen, por las personas que tenemos alrededor, por nuestros animalitos, y por el solo hecho de poder respirar todos los días en la mañana. Aunque muy difícil sea la situación, aunque estemos pasándola muy mal, creo que de alguna forma hay que agradecer que lo que se viene después son aprendizajes y que podemos de alguna forma tener un futuro. Así que agradezcamos y yo le agradezco a todos ustedes por siempre seguir en primera cita, por seguirnos en Gobernables. Nos vemos en otra primera cita. Chao. El verano de las artes, cultura y deporte cierra con una gran variedad de eventos, bandas de pueblo, danza, teatro y conciertos en toda la ciudad. Autorización número 3242 Elecciones anticipadas 2 de 23 y consultas populares de Yasuní y Chocohani. Spera García Spera García Spera García Spera García Gracias por ver el video.